Hola amigos y amigas, yo soy Juan Manuel y se estarán preguntando, ¿dónde estás Juan Manuel? ¿dónde estás? Porque no es la camioneta de mi mamá, ni la de mi papá, sino que es... Miren, ahí están las dos camionetas. No sé qué camioneta. Yo sé cuál, ¿no? Pero ustedes no. Es una increíble. Mercedes-Benz GLA, creo. Sí. Ahorita cuando me baje, que ahorita estoy en mi fraccionamiento pasando. Cuando me baje de esta bellísima preciazura, ya, chao. Es broma, ¿cómo no? Les iba a dejar. Esto es el tablero. Ahí está el logo, obvio. Ahí están las palancas esas, que no sé para qué sirven. Pero bueno, ahorita lo vamos a investigar. Ya salí del vehículo. Ahí. Miren, ahí está. ¿Qué es eso? Y esto es que está nuevo. Miren, esta es la parte delantera. Mercedes-Benz. Reyes Huerta. Nos subimos. Y a ver esto, para qué funciona. Perro, miren. Si lo bajo, se oye algo, no sé qué sea. Ahorita lo averiguaremos. Miren, esta es la reca... Olvídenme eso. Esta es la recovecera. Para eso funciona. Déjenme dar la vuelta. Esto es la guantera. Eso, olvídenlo, eso, olvídenlo. Miren, trae luces, miren. Incluyendo abajo en los asientos, miren. Esta camioneta es una preciosura. Miren, aquí también. Y aquí, miren, ahí está el foco. Miren, aquí se abre esto. Chao, chao. No, 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 no los voy a dejar, no. Ya, 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 y ya. Y aquí es el... Bueno. Vaya, amigos y amigas... Esta es la palanca de... La palanca de velocidades, aunque esta sea automática, por lo menos. Ya. Vaya, amigos y amigas, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Chao.